Bueno, vamos a ver cómo nos sale la partida ya de una vez, tío. Vaya, valladita, de Dios. Ahora para que el micro no funcione tampoco. Venga. Zona de obra, un clásico aquí donde los haya. El Pochinki del PlayerUnknown. Bueno, Pochinki, escuela, ¿vale? ¡Uh! ¡Qué de gente aquí! ¡Qué de gente! ¡Qué de gente! Arriba, arriba, arriba. Bien. Cura, que nos van a hacer falta. Mira, ahí hay uno. ¿Dónde está el nota? Lo ha matado. Lo ha matado. Me lo ha quitado, tío. Ahí va. Tú caes y te pones a lotear lo del tirón. Sin miedo. ¿Dónde está el nota? ¿Aquí no? Está abajo, creo. Está abajo, creo. Ah, míralo. Vamos a ver. ¡Míralo! Anda. De hecho. Total, si muero... Ya llevo tres. Aquí no lo veo. Está por ahí. Está, creo que por la parte de la izquierda. Bueno, muchas veces me callo para ver dónde está la gente. Vamos a ver si me salen condiciones. Buah, tío. Este no tenía nada, tío. Has coge la escopeta por coger algo, eh. Pero que este no tenía nada, eh. Ahí está. Este lo tengo ya casi completo. ¿No? La Salk. A mí me gusta llamar la UCI, que coño es Sarni. La voy a ver esta gente que tiene. Tú, nada. ¿Tú qué tenías? Este me gusta más. Pero bueno. Vamos, no tiene bala. Mochila. ¿No me la habrá tirado a mí? No, 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 no. A mí no me la ha tirado. Digo, ya lo que hacía falta era que me lo tirara a mí. Y ya me meo. He hecho algo de daño. Pero bueno. Míralo dónde está. Voy a ir por él. Por el guarro ese que se está escondiendo ahí. Matí en un sensor y todo, eh. Oh. Tiene un sensor y todo. Espérate. Desde el segundo piso. A ver si veo algo interesante por aquí. Ah, guay, 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 guay. Ahora sí. Ahora sí puedo ir por él. Bien. Esto. Estupendo. No tengo armadura. Porque yo creí que tenía armadura. Pero no tengo armadura. Eh. Mira lo que me encontró aquí de nivel 1. Pero algo es algo. Se está moviendo. Se está moviendo, eh. Si le llega a dar con eso. Voy a tirar una granadita. Toma, cógela. Toma ya. Le he dado. Algo le ha dado, eh. Cógelo. Hijo de puta. Ha salido volando. ¿Dónde está? ¿A qué me tiro? ¿Me ha disparado? Sí, 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 sí. Me ha disparado, me ha disparado. Y como me ha disparado. Toma, cógelo. Eh, premio. Mira, ahí hay... Un mongui. El que le estaba disparando a mi colega. Eso lo lo mato yo, eh. Fuera. Para tu caza. Uf, cosca. Mira, por 4 no me gusta. Mira, por 2. Qué guapo, tío. El camuflaje este, tío. ¿Viste este camuflaje? No sé de dónde lo saca la gente. Eh, blablabla, blablabla. Esto, perfecto. Últimamente cojo mucha paranoia. Y esto, 9 milímetros. Sí, señor. 9 milímetros. Para reventar ahí. No veo a nadie en el minimapa. Yo creo que lo suyo sería subir. Ahora que tengo el cosca este. Pipipipín. Qué forma de lootear, tío. Pipipipín. Y vámonos. Venga. Ahora me encontraré uno ahí. No. Bonita es mal, eh. Dominando zona de obra. Sí, señor. 5 muertes aquí. Ese del helicóptero, si viniera para mí. Bueno, pues ya tengo esto vacío. Espérate, espérate. A ver si no me ve. Espérate, a ver si no me ve. Y le puedo dar un viaje. Con el cosca. Oh, se va, tío. Bueno, pues si se va. Ya lo pillaré. Nada, tío. Necesito un cargador ampliado. Yo cojo toda la munición. Oh, ¿y esto? Cojo toda la munición. ¿Por qué? Porque estoy jugando yo. No, hombre. Que cojo toda la munición porque no quiero que uno que venga por detrás. Pues la vaya cogiendo. Pesad del helicóptero, tío. Hay veces que la gente, tío. Pesad del helicóptero, tío. A ver, paranoia. Voy a una. Ahí está. Decía que hay alguien viéndome por ahí. Me está apuntando y yo no lo sé. Y esto por esto. Bueno. Y ya lo tengo. Lo completo. Y esto. Esto sí. Esto sí. Segunda. Cuatro segundos. Cuatro segundos que quedan. Aquí. Y aquí. Al del camión le voy a dar. Al del camión. Toma ya. Ahí está. Y el del coche. Toma. Y toma. Y toma. A través del muro. Wallbang. Toma. Libre 338. Si hubiera sido calibre 50 le hubiéramos hecho mucho más daño. Vamos a ver si me he dejado algo aquí detrás. Esto para acá. Para arriba. Toma ya. Vaya pedazo de piponazo que le he pegado. Desde aquí. Hasta aquí. Imagina. Vaya pedazo de piponazo que le he pegado. Aterriza. Aterriza aquí. Por ahí. Para acá. Por ahí ha aterrizado uno. ¿Dónde ha aterrizado ese tío? No. Se está pegando con otro. Y no es en esta planta. Creo que es en la planta de abajo. Por aquí. Pero le voy a pegar. Ah. Que está cogiendo el paquete. Espérate. 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 Hombre. Cogiendo el paquete. Yo no lo había visto. Pues toma. Oh. No le he dado. Digo. A ver si me lo cargo con él. Toma. Vaya pedazo de tiro. Qué tiraco. Sí, señor. Anda que también se iba a escapar, ¿eh? Sí, sí. Se iba a escapar. Vaya pedazo de tiro que le he pegado. Aquí está. Sí, señor. Mira lo que llevaba. Hombre. Level 3. Sí, señor. Muchas gracias por pillarme ese level 3. Ah. No voy a caer nada más. No. Espérate. La ICR. Con todo lo que... Espérate. ICR. No sé si la ICR lo ha caído, tío. Voy a arriesgarme. Aquí. Esto, esto. Esto. Y esto. Bien. Ahí. Fuera. Esto. Esto lo tiene. Y la otra le falta, ¿no? El acople y el cargador. Oh, conmocionadora. Un mongolo con la moto pitando por ahí. ¿No? Lo escuchaba pita, ¿no? Hace pipipi. Tres. Cargador. Estoy escuchando a la gente por ahí. Voy a coger la municía. Esto. Vale. Mira por cuatro. Cuatro. No me convence mucho la mira por cuatro, pero... Cortar. Lo he sacado de la bolsa. Por si desaparece la bolsa, que no desaparezca el AK, por lo menos. Vale. Mira por dos. Que no desaparezca. Ahí está. Ya tengo ahí... Si tengo que saltar desde aquí. Ya tengo ahí mi AK con mira por dos. Por aquí. ¿Alguien? Y el mongolo ese del pitido. Ven para. Uh, 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 uh. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Está parado, se ha parado, se ha parado, se ha parado. ¡Uf! ¿Qué pedoce? Pi, 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 pi. ¿Ahora qué? Pi, pi, pi. Pi. ¿Nace pi? Bueno, hombre. Vaya tela. Nace pi. Ahí está. Oye, a ver si hace pipí. Ya no, ya no hace... Ya no hace pi. Mira por cuatro que no me mola nada. Pero... El círculo está próximo a cerrarse. Pónganse a salvo. Eh... Ahí está. Hay quien sube por ahí. Ya lo hice otra vez. Creo que estaba con David cuando... Están pegando tiros. Vi que alguien subía por el ascensor. Le pones una valladeza y te lo fundes, vamos. Te lo fundes, pero... Espérate. Te hace más daño. Ahí está. Bien. ¿Ahí hay gente? No. ¿Dónde están pegando tiros, tío? Escuchan cerquitas. Cerquitas esos... Esos disparos. Eh. A ver. Uh. Disparo por todas partes. Mira, mira lo que he visto ahí, tío. Tiene que estar disparando todo el mundo, tío. ¿No? Toma, le he dado, le he dado, tío. ¿Cómo tengo que apuntar? Es que... Espérate. Mira el nota. Nadando. Te lo juro, macho. Hoy es el día, eh. Vaya tiro. Es que he visto el nota nadando. Hostia, tío. Qué tiraco, tío. Qué tiraco. Ah, mira el paquete, vale. Hoy van a caer todos los paquetes aquí en zona de obras. Qué tiro, tío. El nota nadando. Bueno. Ya escucho uno que viene por aquí. Vaya. Han sido tres tiros. Tres tiros han sido, ¿no? Vaya tres pedazos de tiro. Vale. El paquete no está ahí. Pero bueno. Tú a lo tuyo. Ahí está. Y ahora cojo esto. Y... ¿Por qué? Porque... Para tirarme. Me voy a llevar... La KN y la ICR. ¿Dónde está el nota? A ver si lo veo. Lo localizo. Vale. Pues en la zona, ¿eh? La zona... Voy a quedar aquí. Creo que están debajo mía. No. Vale. Uno sí está debajo mía. Pero uno no. Ahí se han cargado heces. ¿Dónde están los demás? Quedan cinco, ¿eh? Aquí abajo estarán loteando a alguien. Porque lo estoy escuchando. Que están loteando a alguien. Voy a mover poquito. Para que no... Ya, tío. Armadura por tres, tío. ¿Cuánta gente tiene armadura por tres aquí? ¿Todo el mundo o qué? ¿Y qué hagas lo ha hecho, tío? A ver. Lo tengo. Vale. Voy a reparar las dos. Y esto. Y si tengo que utilizarla... Otra. Viene gente, ¿eh? Quedan tres. Quedan tres, ¿eh? Si tengo que utilizarla... Tengo ahí el blindaje y no tengo que repararla. Ahí está el nota. Toma ya. Venga, ya. Bueno. Ha sido una partida increíble, pero... Yo la voy a subir. Esta la voy a subir, tío. Pero ya.